El pensamiento creativo es una forma de pensar caracterizada por la originalidad, en la que podemos ver los problemas de una forma diferente. Con él desarrollamos la flexibilidad cerebral que permite considerar otras alternativas en el momento de actuar. También la plasticidad y la fluidez que funciona como una estrategia para formular, construir y buscar la resolución de situaciones problemáticas de una forma novedosa. El aprendizaje constante permite el desarrollo del pensamiento creativo. A través de algunas herramientas como retos en el lenguaje, las artes y la construcción de elementos, se puede estimular esta forma de afrontar los retos diarios de una manera innovadora. El mejor momento para estimular el pensamiento creativo es la niñez, edad en la que se está formando una estructura de pensamiento en la cual no se tienen soluciones predeterminadas a los retos cotidianos, permitiendo aprovechar todo su potencial creador por el resto de la vida. Soy saludable cuando soy creativo para afrontar los retos cotidianos.